y bueno amigos antes de comenzar el vídeo les voy a dejar esta excelente página que se llama your games la pasión de los juegos amigos aquí puedes conseguir de forma gratuita code points está genial esta página lo único que tienes que hacer es darle al botón azul para empezar a ganar dinero así que amigos comenzamos con el vídeo qué tal amigos qué tal yo soy el chaca amigos cómo están este antes que nada suscríbete dale un fuerte like este vídeo vamos a estar probando el truco que les mencioné al principio en el whatsapp que me mandó un amigo este me dijo quedándole desde la ballesta le estuvo saliendo la personaje la arterie así que amigos vamos a estar probando este truco a ver si nos sale a ver si nos queda personaje así que bueno tenemos 170 code points así que vamos a darle amigos aquí tenemos el nuevo sorteo de la arterie este ya había salido antes lo volvieron a meter amigos pero bueno vamos a estar analizando vamos a estarlo checando tenemos aquí la tipo 25 la legendaria vamos a verla ya la había checado antes pues no es así muy de mi gusto no está tan chida que digamos está media gacha la neta no me gustó así que amigos vamos al llavero que tenemos este como cajoncito de muertos que les parece está chido está 23 mi chaco está más o menos 2222 que le pasa es estúpido está más o menos amigos así que vamos aquí al traje aéreo que les parece el traje aéreo este lo que nadie quiere que les salga obviamente tenemos aquí el banner que dice arcurson de tejer no sé qué diablos de ahí me trabé no me parece que este chico sea muy listo así que amigos aquí tenemos el banner que les parece el banner está chido está 23 está más o menos tiene movimiento está está chido digamos amigos así que bueno tenemos aquí la ballesta la hg 40 este vamos a estar aplicando el truco desde aquí amigos a ver si nos cae la personaje arteria ya que mi amigo le salió dándole desde ahí así que me pasó el dato me pasó el truco así que vamos a ver si nos funciona amigos tenemos aquí la personaje arteria está con este movimiento vean nada más se parece a trinity de matrix no sé qué opinen está chido el movimiento ahorita no puedo jugar amigos una disculpa si por ahí ven el vídeo pues estaba grabando aquí así que amigos ya tenemos la persona que les parece la persona está media desnalgada no tiene nalguitas pero bueno no venimos a eso amigos está chida la persona que la neta tiene buen diseño aquí tenemos el hacha amigos la neta si está chida me gustó la hacha tiene buen diseño está más homenillo vamos a verla vean nada más que chulada wow wow sí sí me gustaría que me salga está chingona la neta tenemos aquí el emote amigos el emote déjenme les digo que ya lo estuve checando y está está muy bueno mi punto de vista no sé qué opinen ustedes se ven ahí los murciélagos cómo se pone ahí el nicto este con una pose muy muy espectacular le salen por ahí los murciélagos y está chingoncísimo espero que me salga el emote amigos así que bueno amigos aquí tenemos también esto que viene siendo como una hacha más chiquita este se lanza ya saben que se puede lanzar este no me gustaría que me salga ya que yo no lo utilizo no me gusta en esto ojalá que no me salga así que bueno amigos ahora sí vamos a darle ya saben que tenemos que empezar aquí desde la ballesta viene siendo el truco a ver si no sale la personaje arteri así que vamos a darle por 20 copo y si ojalá que dios es del con móvil ahora si ayudenme por favor ya la neta si no me sale algo yo creo que si voy a estar echando una viga una grosería amigos porque ya van como 10 horas que no me sale nada así que vamos a darle por 20 copo en mi chaca por 20 copos venga el personaje arteria 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 te amo arteria te amo te amo arteria y bueno mames casi me cae la pinche personaje se movió al último amigos me cayó aquí el llaberito no mames no chingues no jodas casi me cae bueno mames sale otro de aquí desde la ballesta por 55 cp venga dioses del cosmovil los invoco a que me ayuden a que me salga la personaje o la legendaria ya si tienen chance de darme la legendaria estaría muy feliz y contento venga venga la arteria y venga la arteria y venga la arteria y el pinche para caídas no me sale para caídas amigos así que bueno pura pinche calabaza pura miércoles de ceniza pura caquita me está tocando dioses del cosmovil la neta váyanse en al chile me están quedando mal desde hace como 10 sorteos así que amigos por 80 con points venga por 80 con points hay bueno se ni donde le di no le puse en la ballesta chinga tu madre chinga tu madre agua es no me tocó el emote amigos se me fue la onda en el último tiro la cagué no manches no son de chingados se quedó aquí bueno amigos estuvimos probando dos veces desde la ballesta como me dijo mi amigo no me salió al personaje ya la tercera le estaba dando ya no sé de dónde amigos así que bueno me cayó al menos el emote está chido el emote si me gustó así que me voy más o menos contento que opinan ustedes este no me salió la personaje arteria la neta estoy enojado en serio con móvil que está pasando conmigo no me das ni una legendaria no me das personajes desde hace como 10 sorteos ya hace falta que me toque algo chido para que tenga muchas vistas y pueda ganar mucho dinero así que amigos este ni modo pues aquí nos fue mal en el trucazo que me pasó mi amigo del whatsapp le mando saludos a mi amigo aquí para su nombre se me olvida cómo se llama igual me parece que es de argentina aquí les va a pasar su nombre agradeciendo para hacer este vídeo así que bueno amigos ahora sí me despido y si el chaca que esté muy bien hasta la vista nos vemos despídete minicto adiós amigos el pinche chaca no le sale nada no mames los dioses del con móvil no existen no seas pendejo chaca adiós amigos suscríbanse a su canal y bueno denle un fuerte like también adiós amigos nos vemos bye